Ok, gente, para la siguiente batalla quiero que pase mi hermano R de la Finisterre contra... ¡JUL! ¡JUL! Se lo damos en 3, 2, 1, estrellato. Joder, si es que cacho de palabra que me pegan, estrellato brother, porque me pego en Las Vegas. Saco el dinero y luego invito en un vulga a mis colegas, ah no, ya lo hice a los 18, 24 que me queda, no me queda nada mi bro. Hecho de todo, ahora voy volado, montado en un globo, pensando que al que me ponga es lo como, si le gano le jodo, pero prefiero despreciarla, valorarle como mi oro. Como mi oro, estaban buscando la X en el mapa y yo era el tesoro, estaba dentro de mi y yo no me valoro. Otro cubata de ron, parezco un loro o un pirata, ya no sé dónde coño estoy, solo pinto, soy mi boy, esos raps son más toys que yo y no los llaves, loco. Eso me la pela, suenan con el estrellato, fichar por estelar. No picho por estelar, no picho por estelar, no me quiero interesar, tengo un interés estelar. Es cual es sacar a mi madre trabajar y me queda porque yo sigo aún por trabajar. Y es que no puedo parar, me tengo una edad, la cual no puedo cambiar, tengo que mantener una cosa, se llama bienestar. Pero bienestar físico, no bienestar social, porque mientras que curro 10 horas, solo quiero rapear. No quiero rapear, a veces estoy en la puta cama dormido y no quiero despertar. Yo también quiero el equilibrio y el bienestar, pero el lado negro de mi jeans ha comido a mi yang. No sé dónde están, no soy Fernando, me ha fallado el plan, me voy para Donosti, salgo al Bataplan. Otro flow, otro rap, otro clan, que sé quién saque, me gana y se pega igual que un imán. Brother, cómo se los digo, si es que hasta me ha caído bien. Yo no tengo un estado zen con el que rimo, pero todos saben lo que es el rapey y esto es bienvenido. No tengo que saber de nada, va a saber y tengo que tener bien las claves, porque si no se me van, cómo perder las llaves. Que por cierto, dónde están, ni Dios lo sabe. Que me habla mi madre, que me estará esperando tarde. Me estará esperando tarde, mi madre es mi soporte. Ustad y tiga, tos bro, soy la voz del norte. Hago barras de verdad, es un confronte. Pajarillo delgado, enfrento un rinoceronte. Lo ponte, ponte, que yo soy más de pueblo que de monte. Me monto a los raperos flow del norte. Cero soporte, que se aparten, estoy en el top. Te envande que mojan las tragas y nunca han quitado un sorte. Pero sos tente en pie, que tú eres un tente en pie, mientras yo para ti un soporte. Dices que yo soy un pájaro y tú un rinoceronte, pues ten claro que no vas a darme a golpes. Es que yo qué te voy a decir, son cosas clave que me dijeron a mí. El día pegué como moja y ahora mojan como Ali. Y allí va la papa del que me quiere seguir. Tú eres Ali, yo del norte, tú eres un mantente en pie, mantente en pie si te tiro mi golpe. Yo qué sé, voy a decirte que ninguno tiene todos mis soportes. Es la última, me queda otro patrón. Patrón del mal, con el bien me tiro otra canción. Cada ritmo del bubba va acorde a mi puta pulsación. Noto que se mueva el pulmón. Tiempo. Aplausos, ruidos, gente. Ahí lleva, va, 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 va. Ok, jurado. Lo tenemos. ¡Déselo, Nico! Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! Se lo damos en 3, 2, 1. Soy la estrella, mirando un free. Igual que el universo, todo gira en torno a mí. Hago porno cada vez que grabo un hit. Y el entorno de este es lo que me hace estar feliz. Y lo que me hace estar feliz. Yo no paso a hacer porno por un hit. Yo solo hago lo que me pone a mí. Si es que estoy para pegarme dentro un free. Hacer un Cypress y que la gente diga Silence Hills. Silence Hills, ¿me crees? Cypress Hill. Y acabas bailando en tacones igual que Britney Spears. Ninguno ha podido contra mí. Ni chavales a la contra. Al Colcón contra el Madrid. Al Colcón contra el Madrid. Paso una vez. Brim. Después de 13 años no podéis ni resistir. El minuto 20 y como que os caen mil. Y mis colegas frescos y los tuyos rip. Y los míos rip y rap. ¿Qué voy a decir? Muchas cosas que contar y también que vivir. Y es verdad que rimo en el altavoz. Yo no rimo desde los 13. Porque vivía la vida con 22. ¿Qué vivías la vida con los 22? Pues yo si rimo es de los 13. Y me parece que eso es mejor. Porque aprendo de esto. Esto es la veranía del señor. Con cara de joven. Con cuerpo de jugador. Con cara de jugador. Pero vas perdiendo. Recuerda que al veterano lo hace el rap y no. Su tiempo. Porque todos están en constante movimiento. Y nunca has valorado bien tu tiempo. Último. Dices que puedes decirme hermano. Que yo por el tiempo que llevo. Yo no he mejorado. La cosa es la progresión que yo he llevado. Tengo un alto nivel. Tanto que no puedes tocarlo con las manos. Tiempo. Aplausos, ruido ahí. Va, 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 va. Ok, jurado. Lo tenemos. Se lo damos en 3, 2, 1. ¿Tú estás dando para allá? Pasa R de Finisterre.